¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. ¿Listos para descubrir los 7 nuevos gadgets de alta tecnología que te enamorarán? ¡Entonces comencemos! Pero antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones haciendo clic en la campana, así no perderás ninguno de los próximos videos. Presentamos el esterilizador automático de cepillos de dientes que protege tu boca de millones de gérmenes. ¿Sabías que tu cepillo de dientes está cubierto de bacterias desagradables y potencialmente peligrosas? ¡Sí! Tu cepillo es como un imán para los millones de gérmenes que flotan en tu baño. Y te los metes a la boca varias veces al día. Brill hace las veces de estuche y de soporte para cepillos de dientes, pero está equipado con una lámpara UV segura y potente que se esteriliza automáticamente después de cada uso. Basta con usar un solo botón para abrir la ventana de Brill y colocar el cepillo en su interior. El desinfectante UV de Brill comienza a destruir los gérmenes rápidamente después de la exposición, limpiando el cepillo en 3 minutos. Brill viene con un imán adhesivo que se adhiere fácilmente a su espejo o a la red, haciendo que el almacenamiento sea sencillo y elegante. El purificador de aire portátil Air Ring es un accesorio futurista para las personas que quieren respirar más saludablemente cada día. El Air Ring de aspecto futurista parece sacado de una película de Cyborgs. Se lleva alrededor del cuello y rodea la cara con aire purificado y refrescante, capaz de proteger al portador de virus como el COVID-19. El revolucionario purificador de aire Air Ring proporciona protección y confort respiratorio durante el día. Su elegante forma se adapta al rostro de forma natural. La avanzada tecnología de Air Ring genera aire limpio y refrescante para una respiración segura. Air Ring cuenta con filtros EPA N95 LED-VC con TO2 fotocatalítico y filtración de carbono. El dispositivo funciona hasta 8 horas con una sola carga de batería. Además, un banco de energía USB externo puede ampliar su rendimiento sin límite. Este elegante artículo está diseñado para ponerse y quitarse fácilmente. Se lleva alrededor del cuello con los filtros de aire en la espalda y la batería en el pecho del usuario. Con su enfoque elegante y su capacidad de purificación extrema, el Air Ring pretende crear un futuro en el que respirar sea seguro, sin restricciones y agradable. Los auriculares Time Kettle M2 Translator ofrecen traducción de voz online y offline. Pero eso no es todo. También ofrece un sonido espectacular para escuchar música y hacer llamadas. Gracias a la tecnología de IA, el traductor Time Kettle M2 ofrece una experiencia de traducción inigualable. El M2 es un dispositivo realmente accesible para derribar las barreras lingüísticas. Tanto si estás de viaje como si te estás formando, es importante saber que hasta 40 personas pueden unirse a la discusión del grupo al mismo tiempo. El modo remoto admite actualmente la traducción en 40 idiomas. Al seleccionar el idioma por defecto, todos los demás idiomas se traducirán automáticamente al idioma seleccionado por el grupo. El traductor de voz portátil M2 admite la traducción bidireccional en 40 idiomas y 93 acentos mediante Wi-Fi o red celular. Time Kettle M2 colabora con empresas líderes en inteligencia artificial y se conecta a 14 servidores de alta velocidad en todo el mundo. Use Me Everywhere ha desarrollado una fiambrera que permite calentar la comida en cualquier lugar. Gracias a las almohadillas generadoras de calor activadas por el agua, su comida estará lista en solo 5 minutos. Esto es posible gracias a la combinación única de minerales que liberan el calor necesario para calentar los alimentos. Además, la fiambrera combina un diseño original con la eficiencia térmica necesaria para conseguir un calentamiento rápido y uniforme. El práctico Use Me permite al usuario no depender de la electricidad y el gas para calentar su comida. La comida se cocina al vapor, por lo que se mantiene fresca y deliciosa. Perfecto para una dieta saludable cuando se come fuera de casa. Una solución práctica, sana y económica, pues ya no tendrá que gastar dinero en comidas de mala calidad sobre la marcha. UFO es el primer dispositivo de tratamiento facial inteligente del mundo y el accesorio de belleza definitivo. Adecuado para todo tipo de pieles, para todos los tonos de pieles y edades, el OVNI ayudará a mejorar la luminosidad de su rostro. Este aparato sueco combina poderosas fórmulas inspiradas en las rutinas de bellezas coreanas. Cuenta con diferentes tecnologías como la termoterapia, la crioterapia y los pulsos T-Sonic, pero también luces LED para crear una máscara profunda en la piel. Los tratamientos UFO son profundamente hidratantes y ofrecen un efecto inmediato. Aumentan los niveles de hidratación un 100% y mantienen un efecto durante 6 horas. Los pulsos de T-Sonic aumentan la microcirculación y aportan nutrientes y oxígeno a las células. La piel queda rejuvenecida, suave y fresca. Los tratamientos UFO relajan los músculos faciales y reducen la aparición de líneas finas y arrugas. Sean cual sean las necesidades de tu piel, existen diferentes mascarillas que te ayudarán a mejorar su aspecto. Una amplia selección de fórmulas naturales coreanas te ayudarán a disfrutar de un tratamiento facial profesional en menos de 2 minutos. Todas las fórmulas están probadas dermatológicamente y no contienen parabenos, alcohol, sulfatos, formaldehido ni etadisódico. Tile te ayuda a encontrar tus llaves y otros objetos sin importar lo lejos que estés. Los localizadores y la aplicación gratuitos de Tile funcionan con dispositivos Android y Apple. Con Tile siempre tendrás un plan de respaldo cuando estés a punto de salir y tus llaves no se encuentran por ningún lado. Solo tienes que pulsar buscar en la aplicación de Tile y la insignia adjunta con tus cosas empezará a sonar. A medida que observas cómo se cargan los círculos verdes del indicador de proximidad, te vas acercando a tu objetivo. Con solo usar tu voz puedes encontrar tus cosas por la casa. Solo tienes que pedirle a Amazon Alexa o Google Assistant que encuentre tu mando a distancia, tus llaves o cualquier otra cosa que contenga conectada la placa Tile. Es tan fácil de configurar que incluso las búsquedas con manos libres son más rápidas. ¿Has perdido tu teléfono? Utiliza cualquier placa Tile, como la de tus llaves o tu bolso, para hacer sonar tu teléfono. Solo tienes que hacer clic en el botón de logotipo de Tile. Funciona incluso si el teléfono está en modo silencio. Si pierdes algo cuando estás fuera de tu casa, Tile puede ayudarte a encontrarlo. Permite localizar su ubicación más reciente en un mapa. Verás la última vez que lo tuviste o la última vez que la aplicación Tile fue capaz de localizarlo. El monocular Starscope puede convertir tu simple smartphone en un telescopio espacial Hubble en miniatura. Compacta. Puedes llevarla a cualquier parte para obtener imágenes espectaculares. Este modelo sirve como objetivo de cámara de alta calidad. Y lo que es mejor, puedes utilizarlo con tu smartphone. Solo tienes que hacer una foto y ya está en tu teléfono, lista para ser compartida con todo el mundo. La mayoría de los smartphones modernos tienen una gran cámara, pero no tienen la capacidad normal de la cámara para mantener la calidad de la imagen o del video mientras se acerca a un objeto. El monocular Starscope elimina este problema. Ahora puedes filmar o fotografiar objetos lejanos como si estuviera cerca. Con esta cámara nada puede interponerse entre usted y la imagen que desea. Y antes de que te preguntes por los trípodes, el monocular Starscope ya ha pensado en ello. La toma de corriente de la parte inferior permite conectar este dispositivo para obtener una calidad de imagen más estable y perfecta. Si bien es cierto que el monocular Starscope funciona mejor cuando se empareja con la cámara de teléfono. También es un producto excelente por sí mismo. Además, es resistente a la intemperie y puede soportar unos ligeros arañazos en la superficie sin perder calidad. Ideal para personas con un estilo de vida activo. Puedes llevarlo a un safari para ver a los animales en la distancia, así como partidos deportivos o simplemente dejar que los niños jueguen con él. Eso es todo para este número de nuevos apartados de alta tecnología. ¿Has encontrado el que más te conviene? Dinos en los comentarios cuál te gusta más. Y no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestra página y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Con esto me despido y nos vemos pronto para un nuevo episodio. Chau chau.